Felicidad. Una sola palabra, un gran concepto. La emoción de gozo y plenitud que adereza la vida y nos procura bienestar. Pero, ¿es la felicidad un bien constante? ¿Hay rutas certeras para alcanzarla? Pues, de acuerdo al doctor en psicología y profesor de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, Tel Ben-Shahar, estas son las seis claves para alcanzar ese estado de ánimo tan perfecto y anhelado. Ejercítate. El ejercicio físico no solamente es beneficioso para el correcto funcionamiento del organismo, sino también para el bienestar y la estabilidad mental. Y, de acuerdo al experto, con tan solo 30 minutos de baile, caminata o aeróbicos, tu cuerpo podrá eliminar el estrés liberando endorfinas, una sustancia natural del cuerpo que proporciona la sensación de placer. Sea agradecido. Dar las gracias es un hábito que debemos incorporar diariamente. Debemos celebrar las cosas buenas, pequeñas y grandes que tenemos y que nos pasan en la vida. Eso nos ayudará a vivir más satisfechos con nosotros mismos y darnos cuenta de lo afortunados que somos por lo que hayamos alcanzado. Mira la vida como un vaso medio lleno. Otra clave para la felicidad, según Ben-Shahar, es la actitud que mostremos ante las adversidades. Si nos dejamos derrotar fácilmente, entonces no obtendremos lo que estamos buscando. Por el contrario, las personas optimistas que aceptan la vida tal y como es y se proponen superar cualquier obstáculo, tienen mayor posibilidad de alcanzar sus metas. Ser resiliente y aprende a adaptarte a las adversidades. Tomar las crisis personales como una oportunidad de crecimiento es fundamental para lograr la felicidad y superar el miedo a volver a perder. El doctor Tal Ben-Shahar lo dice de la siguiente manera. Cuando una persona va al gimnasio, esfuerza sus músculos y soporta el dolor del levantamiento de pesas y, aunque significa que está poniendo su cuerpo a trabajar de forma dura, eso termina por hacerlo más fuerte y grande. No pospongas o, como dice el famoso dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Postergar tareas y obligaciones solo genera estrés y preocupación. La organización es clave en este sentido. Si ponemos nuestra vida en orden cumpliendo todo el trabajo pendiente, luego tendremos tiempo para disfrutar del ocio y liberar la mente. Rodéate de gente. Somos seres sociales por naturaleza. Mantener una buena relación con padres, hermanos y amigos nos ayudará a mejorar nuestra autoestima, formar lazos importantes para nuestro desarrollo personal y disfrutar de las cosas buenas de la vida. Si nos encerramos en nosotros mismos, difícilmente alcancemos la felicidad. Por eso, construye relaciones sanas para el fortalecimiento de tus emociones. Y, como decía Aristóteles, la felicidad depende de nosotros. La felicidad no es un estado de ánimo, sino una actividad, queriendo decir que la felicidad se construye todos los días y nosotros somos responsables de ella. Continuamos con mucho más de NBL. Y hoy, en nuestro segmento, pregúntale al experto, el doctor Héctor Balcácer, infectólogo e internista, arroja luz sobre las consecuencias en la salud del uso del vape o cigarrillos electrónicos. Veamos. Buenas noches. Gracias por estar en Noche de Luz. Héctor Balcácer, médico internista Infectólogo, respondiendo a sus inquietudes. Lo más interesante de los cigarrillos electrónicos es que muchas personas piensan que es algo reciente. La primera patente de un cigarrillo electrónico está descrita desde el 1963. Por esta razón hay que decir que es un dispositivo que lo único que ha logrado en el tiempo es ir ganando fama y uso. Los cigarrillos electrónicos inicialmente surgieron como un dispositivo de una necesidad que tenían las personas de dejar de fumar, sobre todo porque el uso de cigarrillo y tabaco en sitios cerrados estaba comenzando a ser prohibido en diferentes ciudades. Por eso muchas personas cambiaron al vape o cigarrillo electrónico. Sin embargo, hay que reconocer que hoy en día se habla de que el vape pudiera tener una mayor cantidad de efectos secundarios, así como de problemas de la salud, igual que los vinculados al uso de los derivados del tabaco. Hay que decir que esta sustancia, este vape, al cual se le aplican generalmente, concentraciones de nicotina mezclada con algunas sustancias que se conocen como conservantes o como sustancias que le dan algún tipo de sabor, los mismos se considera que tiene una alta cantidad de sustancias que se consideran potencialmente cancerígenas, como es el caso del pololitinil y el glicol, el glicerol, el formaldehido, el diacetil, que es una sustancia que se utiliza como conservante. Cuando usted evalúa todas estas sustancias, se dará cuenta de que los mismos tienen entre 5 a 15 veces más probabilidad de desarrollar cáncer que aquellas personas que no lo utilizan. Otra situación que no podemos olvidar son nuestros jóvenes. Hoy en día vemos que aquellos niños que utilizaban cigarrillos, el olor justamente podía delatarlos, pero hoy en día observamos cómo pueden utilizar cigarrillo electrónico y no tener ningún tipo de olor a tabaco en su ropa, en el bulto, en el rostro. Y por tal razón, algunas personas entienden que estos pudieran estar llevando a que nuestra juventud se exponga mucho más temprano a los derivados de este tipo de sustancias y derivados o sustancias que contienen nicotina. Otro dato que se ha observado es que también podemos tener daños agudos por el uso del vape y se habla de un tipo de neumonía que es una neumonía asociada a lípidos o un proceso lipoide en el cual personas han tenido, al igual que con la juca, manifestaciones de daño a nivel del pulmón que puede ser potencialmente grave o fatal, llevando a que las personas pierdan la vida. Por último, no olviden que el vape puede provocar justamente irritación de las vías respiratorias altas, así como del pulmón. Muchas personas dicen no, porque eso no utiliza humo. Señores, para que las sustancias que contiene el vape puedan convertirse en vapor, necesitan que una partícula de metal se caliente entre 300 y 500 grados. Así que cuando alguien le dijo que ustedes no se exponen a ningún tipo de sustancia caliente, permítame decirle que no es real. Así que cuando usted vaya a utilizar un cigarrillo electrónico, piénselo porque usted también está provocando algún tipo de daño en su organismo. Aclamado mundialmente, auténtico extravirgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno.